La Policía Nacional informó sobre una nueva incautación en el Distrito 5 de la capital. 94.200 dólares con partículas de cocaína fueron ocupados al crimen organizado, según detalló el comisionado Victoriano Ruiz. El crimen organizado, fortaleciendo la estrategia del muro de contención, ocupó 94.200 dólares estadounidenses. El día lunes 16 de agosto de 2021, a las 12 de mediodía, en el kilómetro 13, carretera Masaya, reparto Valle Santa María, Distrito 5, Departamento de Managua, en la vía pública, Policía Nacional perfiló camioneta Toyota Placa CP-8652, conducida por Harley Vladimir Hueque, de 47 años de edad. Investigadores policiales realizaron registro al vehículo, encontrando debajo del asiento trasero, bolsa plástica con 94.200 dólares estadounidenses. Equipo técnico de investigación policial realizó infección, fijación fotográfica de la escena del hecho, aplicación de técnicas Infex 3, detector de partículas de cocaína, en vehículos, dinero, vestimenta, dorsales y palmares del delincuente Carmen Vladimir Hueque, con resultados positivos a partículas de cocaína. En imágenes les presentamos evidencias ocupadas del delincuente, 94.200 dólares estadounidenses y una camioneta Toyota Placa CT-8652. Delincuente capturado por los delitos de crimen organizado, lavado de dinero y los activos. Harley Vladimir Hueque, tiene antecedentes delictivos por obstrucción de justicia, falsificación material y uso de documentos falsos. Detenido de evidencia remitido a las autoridades competentes. Nuestra institución reitera su compromiso de continuar trabajando para fortalecer la seguridad de las personas, familias y comunidades. Además del dinero, al implicado se le ocupó la camioneta en la que circulaba, misma que será utilizada como evidencia. Ahora el detenido será procesado por crimen organizado y lavado de dinero, y según informó la policía, ya presentaba antecedentes delictivos de obstrucción a la justicia, falsificación material y uso de documentos falsos. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.